La tragedia en Tazajera sigue dejando víctimas fatales. La noche de ayer falleció en la clínica médicos Alta Complejidad del Caribe de Bayupar, Luis Fernando Guzmán Sánchez, de 23 años, quien tenía el 90% de su cuerpo comprometido con quemaduras de segundo y tercer grado. En total, siete personas han muerto víctimas del incendio de un vehículo cisterna en el corrimiento de Tazajera, jurisdicción de Pueblo Viejo. Ocho permanecen lesionados en la capital de Cesar en delicada condición de salud. Es de notar que este lunes, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, visitó dicho centro asistencial para percatarse de la condición de salud de los sobrevivientes y dialogó con el parte médico y los familiares.